Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una ensalada muy especial sin lechuga. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de ensalada pero una ensalada atípica. ¿Por qué? Pues porque no lleva hojas verdes. La verdad es que hay muchísimas recetas de ensalada que ya os he enseñado también a preparar que no se utilizan ni lechuga, ni rúcula, ni ningún tipo de hoja verde. ¿Con esto qué conseguimos? Mayor variedad a la hora de incluir alimentos crudos. En este caso principalmente la zanahoria, la zanahoria y la cebolla que serían los dos ingredientes principales de la ensalada. ¿Por qué nos interesa incluir alimentos crudos, en este caso vegetales crudos, en nuestro dieta? De hecho, si vamos a las recomendaciones para la población general de frecuencia de consumo de alimentos, que ya sabemos todos que nos valen para el 90% las personas, ahí siempre nos pueden quedar dos colitas que no les valgan ese 10% restante, que tengan que seguir otros patrones alimentarios porque estas recomendaciones no les van bien. Pero a nivel de salud pública está estudiado que pueden valer, que pueden servir muy bien para el 90% de las personas. Por eso se hacen este tipo de recomendaciones, como siempre os digo, para la población general. Bueno, vuelvo para atrás. Dentro de esas recomendaciones de consumo de fruta y verdura, la fruta normalmente se consume cruda, lo vamos a decir especial sería consumirla cocinada, que es muy interesante también para ciertas personas, pero la verdura tenemos una mayor tendencia a consumirla cocinada. Y dentro de estas recomendaciones existe la recomendación de al menos una ración de verdura cruda al día, es decir, una ensalada, aunque sea chiquitita, pero que esté una ensalada. En este caso, incluir por ejemplo la cebolla y la zanahoria crudas, nos permite tener una mayor absorción de sus principales no nutrientes, es decir, de aquellas sustancias bioactivas principalmente, que son las que nos van a resultar súper beneficiosas para la salud. En el concreto, en el caso de la zanahoria, tenemos los betacarotenos, que se asocian como siempre, ya sabéis, a esos colores amarillos, anaranjados de los alimentos y que son un potentísimo antioxidante. Beneficio para la salud de nuestras células al reducir el efecto de los radicales libres. Los radicales libres se producen siempre, en mayor o menor medida, como consecuencia del metabolismo de nuestras células. Aumentan cuando aumenta el metabolismo, es decir, cuando hacemos por ejemplo ejercicio físico. Necesito más antioxidantes, cuanto mayor es la producción de esos radicales libres. Pues en la zanahoria tenemos uno buenísimo y además es que la zanahoria cruda es buenísima también para mantener una buena salud digestiva. Es uno de los alimentos que podríamos considerar prebióticos, alimento de la microbiota. Y esa cantidad de betacarotenos se transforma en vitamina A en nuestro cuerpo, que es una de las vitaminas más importantes para las células epiteliales, que recubren todo nuestro cuerpo, tanto por fuera como por dentro. En primer lugar, vamos a preparar las zanahorias. Dos o tres zanahorias, dependiendo del tamaño. Para que, bueno, pues como van a ser la base de nuestra receta de ensalada, bueno, pues que realmente tengamos cierta cantidad. Versión rápida. Pelo las zanahorias y utilizo un procesador de alimentos. Un rallador, si es posible, automático, que es mucho más fácil y más rápido. En otras ocasiones ya lo he utilizado, sabéis que tengo un accesorio tipo procesador de alimentos con mi batidora de mano. Pero en este caso os voy a enseñar a hacer una receta un poco más vistosa, con homenaje más sencillo. Es decir, solo necesito el cuchillo para partir, habéis visto las puntitas, estas me las guardo, las voy haciendo después. Y un pelapatatas, es decir, un instrumento como este, que creo que está presente en prácticamente todas las casas. Y voy a ir sacando tiras. Las puedo hacer así largas, las puedo hacer cortas, así si me resulta más cómodo. Es decir, voy a ir sacando tiras de toda la zanahoria. Vamos a ir colocando, ya veis como cunde, como obulta, la zanahoria cortada de esta manera. Y además nos queda muy muy vistosa y muy fácil de masticar, porque está muy finita cortada. No es lo mismo que comer la zanahoria a trozos, que está muy crujiente, durita y que a algunas personas les puede costar masticarla. Voy a utilizar cebolla morada, ¿por qué? Por el color. Puedo utilizar cualquier tipo de cebolla, pero evidentemente este tipo de cebollas con color, pues también me dan mucha vistosidad, mucho contraste a las recetas. Ojo, porque manchan mucho, tiñen. Entonces lo que vamos a hacer es utilizarla directamente. La voy a echar directamente a la ensalada para evitar que me tiña, pues aquí también, la tabla y las manos. Bueno, esto no sé si os lo he contado alguna vez. La capacidad o la, vamos a decir, tendencia a coger color de la piel de cada persona puede ser diferente. Yo tengo muchísimas. O sea, yo pelo unas habas o unos guisantes con las vainas y me quedan los dedos negrísimos. Y hago con la cebolla también. Tendré aquí luego que frotar para quitarme el morado. Esto es algo así como particular, como anécdota. Os lo cuento. Pero bueno, vamos a ir haciendo ahora el corte de la cebolla. También muy finito. Puedo utilizar igual el pelapatatas para que me quede finísimo. Ya veis, os voy a enseñar lo finita que me queda la cebolla. Es decir, casi, casi, bueno, sí, casi, tan fina como la zanahoria. Es decir, es una ensalada que a pesar de que pueda parecer que podría tener cierta dificultad para masticar por los ingredientes para algunas personas, es súper fácil de masticarla. He utilizado media cebolla morada y ahora voy a añadirle pues un toque así, un poquito especial. Aquí tengo aproximadamente, pues como una cucharada sopera de uvas pasas, que las puedo añadir tal cual, por supuesto, pero a mí me gusta mucho más añadirlas partiditas. Un poco porque de esta manera conseguimos que se repartan mejor y luego pues en contacto con los jugos de todos los ingredientes, por la cebolla, la zanahoria, el aceite que voy a echar después, bueno, pues conseguimos que el sabor quede más repartido, ese toque dulcecito de las pasas. Tengo también aquí alrededor de unos 40 gramos, como dos puñados de nueces. Las nueces ya sabéis que es probablemente uno de los frutos secos más fáciles de conseguir en su estado natural. O sea, ya están peladas, evidentemente, pero no están ni saladas, ni horneadas, ni fritas, ni nada de eso. Todo lo que se suele recomendar evitar. Ya veis que fácil resulta picar unas nueces, un poquito, así simplemente con el cuchillo. Y vamos también con ellas a añadirlas. Bueno, creo que ya os vais dando cuenta cuando os digo que tenemos que jugar con el color y con las texturas, pues poco a poco ya lo vamos viendo también en esta ensalada. Por último, como ingrediente, vamos a decir, toque de color diferente. En este caso, hoy no tengo perejil fresco, pero es fresco congelado. Lo congelo yo en casa. Entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo. Lo parto un poquito para que después me quede más repartido cuando remueva y de esa manera pues lo puedo añadir ya directamente. El perejil se descongela en cuestión de segundos, pero lo podríais incluso picar congelado y de esa manera también utilizarlo para añadirlo en la ensalada, que se os va a descongelar muy rápido y no suelta agua ni nos va a estropear nada, nada en la ensalada. O sea, es muy fácil de utilizar. ¿Qué hacemos ahora? Pues el aliño. Nos falta un aliño muy sencillo. De hecho, no le voy a añadir vinagre. Otra posibilidad sería utilizar, por ejemplo, cebolla encurtida, que también os he enseñado a prepararla en casa. Ese encurtido ablanda un poquito también la cebolla o la zanahoria, que también lo podéis hacer en casa. Y en ese caso tendríais los botes en la nevera y directamente los podemos utilizar para preparar la ensalada. Ya lo tenemos cortado con antelación, parte del batch cooking. Dos cucharadas de aceite de oliva y una pizquita de sal. En este caso ya veis que tenemos aquí un sabor como un poco agridulce. La cebolla morada es un poco más dulce, la zanahoria es dulce, las uvas pasas son dulces y el contraste con ese puntito de sal es delicioso. Esta ensalada es muy, muy saciante porque tiene una cantidad de fibra enorme y además nos lleva tiempo masticarla. Ya sabéis que la sensación de saciedad tarda un ratito en llegar a nuestro cerebro o la conexión entre nuestro cerebro y nuestro estómago pues necesita tiempo. ¿Cuánto? Alrededor de unos 20 minutos. Es decir, si yo como una ensalada o el plato que sea, por eso las sopas, los gazpachos o los platos de cuchara son menos saciantes porque los comemos más rápido y somos capaces de comer mayor cantidad en el tiempo que tardan en hacer efecto esas señales, esa conexión cerebro-estómago. Sin embargo, cuando tenemos que masticar, esa sensación no es que llegue antes sino que hemos comido menos para cuando llegue esa sensación. No sé si lo he explicado muy bien. La cosa es que tenemos que tardar más en comer, en masticar, en saborear esos alimentos para que la regulación hormonal de nuestro apetito, de nuestra sensación de hambre, funcione bien. Es decir, si yo quiero perder peso, mejor si me alimento comiendo y masticando que a base de líquidos. Y esto lo digo porque a veces se suelen recomendar, no, dietas de adelgazamiento con zumos, con batidos, con purés, no llenan. Podemos comer muchísima más cantidad o tener la sensación permanente de estar pasando hambre. Algo que no ocurre, ocurre en menor medida cuando masticamos los alimentos. Así que espero que lo tengáis en cuenta. Espero por supuesto también que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!